Bueno y continuamos siempre con más denuncias, vamos directamente al centro histórico, vuelve a ser escenario de situaciones delincuenciales y acá tenemos ya la denuncia de guatemaltecos, algunos son víctimas y otros que alertan para que las personas que transitan por el lugar y hacen uso de las calles como parqueo, eviten ser víctimas de estos robos. Se reportan los robos ya de emblemas y accesorios de carros en la 17 avenida y primera calle de la zona 1. Acá está el momento, observe usted cómo operan, cómo caminan, cómo visualizan el lugar, esta es una cámara de seguridad, específicamente acá está, véalo con camisa cuadriculada, pasa, se ha percibido, luego se da la vuelta, así con la experiencia que lo caracteriza, con los años obviamente de la trayectoria delincuencial, lo roba y se va corriendo. Observe de nuevo, esta es una calle residencial, hablamos de la 17 avenida y primera calle de la zona 1, calle Las Casuarinas o de Los Pinos, como se le conoce en este centro histórico. Acá está el momento, a pesar de que van pasando personas en el lugar que podrían observarlo, pues él ya no le teme ni a las cámaras de seguridad, ni a la policía, ni mucho menos a las personas que pasan por el lugar. Esto se repite todos los días, no solo en la calle de Los Pinos, sino que también en otras avenidas y en otras calles del centro histórico. Ya están cansados, indican los vecinos de esta clase de delincuentes, o te asaltan en los semáforos, o te roban caminando en las banquetas, o sos víctima del robo de emblemas de los vehículos. Esto es realmente ya demasiado. Han indicado que prefieren que se refuerce la seguridad en el lugar para evitar esta clase de situaciones, porque ya ni las cámaras intimidan a los ladrones, a pesar de estar ubicadas en puntos estratégicos, pues ubican los vehículos, no les importan las marcas, no les importa el modelo, no les importa si es nuevo o viejo, únicamente le interesa la cantidad de emblemas que pueda robar para posteriormente venderlos en el mercado negro a un precio que definitivamente usted se enojaría de observarlo. ¿Por qué? Porque los dan hasta por 10 o 15 kex a veces. Cuando usted los compra, los compra más de 100 o 150, acá está, la imagen captada por otra cámara de seguridad, que fijamente nos da a conocer que tendrá entre unos 15 a 17 años este delincuente, que ya tiene una larga trayectoria, porque tiene una experiencia increíble, sabe por dónde ubicarse, dónde está precisamente el robo, y sabe por dónde huir, conoce el centro histórico como la palma de su mano. No le teme a la policía, no le teme a las cámaras, no le teme a la cárcel, no le teme a nada, únicamente quiere robar y robar, para posteriormente también agenciarse de lo ajeno de manera así, delincuencial, con lentes, según él, pues obviamente pasa desapercibido, pero no, la policía lo tiene controlado, y en cuestión de momentos será capturado.